Aquí va Corea, lo podía Paolo, se muestra Juan, hacia adelante otra vez, en ataque Juan, sigue Juan, va a caer el centro de Lee, le va a pegar al arco, le pegó al arco, la mano de Galese, cuando en primera instancia se esperaba un centro, se animó por el remate, respondió el uno peruano, respondió Pedro Galese. Primera acción colectiva de Corea, que termina con un buen remate al arco, una buena atajada de Galese, le pega bien Lee, juega el zurdo del Mallorca, que juega por la derecha, lo tenía bastante controlado el remate de Galese.